En las imágenes, publicadas por el proyecto de observación webcams de México, se observan nubes lenticulares que se formó este domingo en el cielo sobre el municipio de San Cristóbal de las Casas, en el estado mexicano de Chiapas. La imagen que se muestra de esta formación, deja volar la imaginación de los internautas, sobre todo de aquellos que siguen con fuerza todo lo relacionado a la vida extraterrestre o llegada de viajeros de otros mundos. En realidad estamos viendo en las imágenes varias capas de nubes lenticulares. Este fenómeno nos ofrece un espectáculo admirable pero no son nada fuera de lo ordinario. Estas nubes estacionarias tienden a formarse en zonas montañosas. Para que aparezcan, se requiere de una fuerte y constante corriente de aire. Cuando esta choca contra una montaña o una colina, el viento se eleva y vuelve a bajar. Esto hace que se ondule y adopte esta forma de lenteja al quedar atrapado el aire frío. Las nubes lenticulares suelen estar aisladas de otras nubes, pero cuando esto no ocurre, le ofrece un aire más magnífico al escenario.